Juegan bajo el sol brillante, sus risas llenan el aire Nunca paran sus sueños, volamos juntos sin miedo Manos pequeñas en mi mano, caminamos por la vida Protegiéndolos sin pausa, son nuestro tesoro vivo Niños son la luz del mundo, hay que cuidarlos siempre juntos Alejar el mar oscuro, niñas felices un gran futuro Dibujan con mil colores, el cielo su enorme lienzo Nunca pierden la magia, de vivir en fantasía Lecciones que les damos, son amor y esperanza Crear un lugar seguro, donde crezcan sin temores Niños son la luz del mundo, hay que cuidarlos siempre juntos Alejar el mar oscuro, niñas felices un gran futuro Niños que les damos, son amor y esperanza Crear un lugar seguro, donde crezcan sin temores Niños son la luz del mundo, hay que cuidarlos siempre juntos Alejar el mar oscuro, y es feliz un gran futuro Niños son la luz del mundo, hay que cuidarlos siempre juntos